Hola, bienvenidos a Campus Party Millenium Movistar. Soy Fernando Urtuño, asesor de astronomía en esta edición, en la cual vamos a hablar de diferentes temas, como por ejemplo el cambio climático con el Observatorio de Sierra Nevada. También vamos a hablar de proyectos de astronomía robótica con el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Un astronauta de la Agencia Espacial Europea nos va a contar su experiencia a bordo de la Estación Espacial Internacional donde ha estado el último año. Y por supuesto vamos a lanzar un globo sonda, el globo sonda del Milenio, en el cual van a ir a bordo experimentos de los campuseros. Todo esto y mucho más aquí en Campus Party Millenium. Hola y bienvenidos a Campus Party Millenium Movistar. Soy Fernando Urtuño, asesor de astronomía en esta edición. Vamos a hablar de la ciencia y la cambio climático con el Observatorio de Sierra Nevada. Vamos a hablar también sobre la astrofísica robótica con el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Y un astronauta de ESI va a hablar de su experiencia a bordo de la Estación Espacial Internacional. Y vamos a lanzar un balón en el estratosfére, en el espacio espacial, con instrumentos, con gadgets, que se han hecho de los campuseros. Y muchas otras cosas en Campus Party Millenium Movistar. Gracias. 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 Gracias.